Y gracias a los medios de comunicación que son coorganizadores, coproductores del Congreso Futuro, podemos decir que el Congreso Futuro puede llegar a todos los rincones de Chile. Como Claro estamos muy contentos de sumarnos a BTR, no solamente como un auspiciador, sino que vamos a estar también transmitiendo por nuestros canales, tanto por BTR como por Claro este congreso que es tremendamente importante para el futuro tecnológico, el futuro digital de Chile. Creemos que esta es una oportunidad para ir planteándose temáticas y desafíos para generar respuestas locales, para decir, desafíos globales, respuestas locales. La importancia de eventos como Congreso Futuro tiene que ver con esta idea de acercar la ciencia, a la ciudadanía, pero acercarla de una manera amigable. Llega a todo Chile. Fui a Copiapó, la tercera región, y estuve en contacto con científicos fantásticos ahí. Y ya generamos vínculos para muchos proyectos con la NASA, gente que presenta acá, está recorriendo todo Chile para que todos podamos hacer ciencia e investigación. La inteligencia artificial se ha dado un salto exponencial, ¿no? Y ahora realmente se hace útil, hasta que está compitiendo con la inteligencia humana en muchos lugares. La tecnología sirve para apoyar a las personas y eso es nuestro rol. La inteligencia artificial va a marcar nuestras vidas de aquí en adelante.